Vamos a platicar con el periodista de Quinto Elemento Lab y de a dónde van nuestros desaparecidos, Efraín Zuc, que se encuentra aquí con nosotros. Efraín, un verdadero placer saludarte. Noticias 360, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Jesús. Oye, Efraín, pues la primera pregunta que yo te haría, ¿qué refleja el hecho de que somos un país de fosas clandestinas? Hablando profundamente, un fracaso institucional, corrupción institucional, ¿de qué hablamos? Porque estamos literalmente pisando muertos. Sin duda es un gran problema de derechos humanos y creo que siempre hay que recordar que la crisis de las fosas clandestinas viene de la mano de otras dos crisis. La primera es la de personas desaparecidas que ahora se contabilizan más de 112 mil y la otra es la llamada crisis forense de un número que no sabemos de cuánto es de cuerpos que han pasado por los servicios médicos forenses sin identidad. La última cifra, que ya tiene tres años, es de alrededor de 52 mil cuerpos sin identidad. En ese, digamos, en esas cifras trágicas insertan estas 5.696 fosas clandestinas y nos habla de un estado de autoridades de los tres órdenes de gobierno que no han logrado detener la desaparición de personas, tampoco buscar a las personas que ya están desaparecidas y mucho menos identificar a las decenas de miles de cuerpos que han llegado a los servicios médicos forenses del país. Yo creo que de ese tamaño es la crisis. Un poco Yadira González, ella busca a su hermano Juan desde 2006, desaparecido en Querétaro y es parte de la Brigada Nacional de Búsqueda. Me decía en entrevista que ya no hay ninguna cifra que nos sorprenda como sociedad. Entonces, también creo que está generando una suerte de desensibilización, pero en términos generales, pues definitivamente es un fracaso de la política de seguridad y de los esfuerzos para la búsqueda e identificación de personas. Efraín, muy buenas tardes. Acábelinda Urias. Antes que nada, pues yo te quería decir que algo que es también muy alarmante, sabemos que la seguridad está por los suelos, pero esta cantidad de fosas cada vez son más los grupos como las Madres Buscadoras las que son las que encuentran estos lugares, en lugar de las personas encargadas del gobierno, que deberían de ser las que estuvieran en estas búsquedas. Así es, Belinda. Justo eso es parte de lo más lamentable, que al final son los colectivos buscadores quienes salen y sabemos que es exponiéndose a múltiples riesgos a buscar a sus seres queridos desaparecidos y desaparecidas. La misma Yadira comentaba de una búsqueda el año pasado en el marco de este esfuerzo que ha sido la Brigada Nacional de Búsqueda, donde fueron amedrentados el grupo que estaban en la búsqueda con disparos al aire. Y justo comentaba que las fuerzas armadas que les acompañaban, en vez de resguardarlas a ellas, pues como que se fueron a tratar de ver quiénes habían detonado las armas de fuego. Y pues eso solo es uno de los múltiples ataques que en distintos estados, como Guanajuato, San Luis Potosí y Sinaloa, pues han preocupantemente padecido los colectivos buscadores. Entonces, estas cifras que presentamos en Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos, pues solo nos permiten ver una parte de la realidad, que son las fosas clandestinas que están siendo localizadas, pero no sabemos mucha más información de estos entierros ilegales. No sabemos, por ejemplo, cuándo fueron cavadas, no sabemos qué otros indicios fueron recuperados de estos entierros ilegales que podrían arrojar pistas para saber quiénes son las personas que ahí yacen, lamentablemente, pero también quiénes podrían ser los perpetradores de estos, al final del día, pues hay que decirlo no, homicidios y ocultamientos de los cuerpos de las personas que han sido localizadas en estas fosas clandestinas. Efraín, ¿estas fosas tienen que ver con la llamada guerra sucia y con la guerra contra el narco? Lo que hemos notado es el incremento significativo de los hallazgos de fosas clandestinas en el país desde 2006, particularmente 2007, al menos estos datos que las fiscalías del país han reportado a la Comisión Nacional de Búsqueda y es a la Comisión Nacional de Búsqueda a quien le requerimos la información. En 2007, por ejemplo, se localizaron únicamente ocho fosas clandestinas. Como comentaba hace un momento, no podemos saber cuándo fueron cavadas, pero lo que digamos que podemos reconocer a partir del incremento significativo que año con año han tenido a partir de esta fecha, pues es que seguramente tienen que ver con esta disputa, esta estrategia de seguridad llamada en su momento como guerra contra el narcotráfico o guerra contra el crimen organizado, que se basa en el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a estos grupos delictivos, pero sabemos que también ha tenido consecuencias desastrosas en términos de desapariciones que han cometido propiamente algunas autoridades municipales, estatales y por supuesto federales. No podemos saber si algunas de estas pudieron estar relacionadas con ese episodio que se le conoce de la guerra sucia, definitivamente es información con la que no contamos. Oye Efraín, hace un momento mencionabas el tema de la crisis forense. Yo recuerdo un episodio emblemático en el estado de Jalisco con estos dos trailers que recorrían diversos puntos y en donde en su interior pues había precisamente cuerpos. En su momento Enrique Alfaro, todavía gobernador de Jalisco, justificaba diciendo que no tenían infraestructura, que no tenían los recursos necesarios para poder responder a ello. ¿Tienes el dato desde cuándo se está generando este rezago precisamente en la identidad de los cadáveres? Porque tú y yo en alguna cosita ya lo platicábamos, hay una enorme lista, 100 mil desaparecidos, pero ¿cuántas de esas personas no se encuentran en una situación en donde es precisamente esta crisis forense la que impide saber en dónde están? Desgraciadamente no tenemos información actualizada de esa grave crisis. En 2020, Quinto Elemento Labia, donde van los desaparecidos, publicamos que habían 38 mil 891 cuerpos sin identidad. La mayoría habían sido ya inhumados, enterrados en fosas comunes. Esto quiere decir que muchos de esos cuerpos que fueron recuperados de fosas clandestinas simplemente pasaron por el servicio médico forense y volvieron a ser enterrados, pero ahora en fosas del Estado, en fosas, digamos, legales, ¿no? Y un año más tarde, el movimiento por nuestros desaparecidos de México actualizó la cifra con datos, digamos, de 2020, e indicaba que habían 52 mil 4 cuerpos sin identidad en el país. Desde entonces no ha habido oficialmente ninguna autoridad que salga a decir, bueno, ahora son tantos, son menos, son más, no lo sabemos. Y esto también creo que permite hablar de lo que debería existir que no existe. La ley general en materia de desapariciones establece con mucha claridad que la Fiscalía General de la República debería estar implementando un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas, otro registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, un programa nacional de exhumaciones e identificación forense y un Banco Nacional de Datos Forenses. Nada de esto materialmente existe, ¿no? Apenas este año, a partir de una sentencia de amparo, se ha obligado a la Fiscalía General de la República a echar a andar el Banco Nacional de Datos Forenses a partir de una demanda promovida por Olimpia Montoya que busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Celaya, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Juárez. Pero ciertamente, a pesar de que existe esta sentencia, no sabemos si la herramienta ya está siendo implementada y no sabemos el estatus de estas otras, que nos daría mucha claridad respecto a lo que me estás comentando, no saber cuál es la magnitud de la crisis forense en el país actualmente. Efraín, ¿quién gana con la normalización de estas fosas? Híjole, pues definitivamente los perpetradores, ¿no? Y cuando hablo de perpetradores, de repente es muy complicado saber quiénes son esos perpetradores, si efectivamente son como las autoridades lo han señalado muchas veces, que es una disputa entre grupos de la delincuencia organizada sin ni una sola evidencia, o si son las mismas autoridades que son las encargadas de buscar a las personas, primero, prevenir las desapariciones, segundo, buscar a las personas desaparecidas, y tercero, cuando desgraciadamente estas ya han fallecido, identificar a estos cuerpos que llegan en calidad de identidad desconocida a los servicios médicos forenses. Creo que nos debería quedar claro un poco que el hecho de que no tengamos esta información, pues es un obstáculo en términos de conocer la verdad y también de poder hacer justicia a estas decenas de miles de víctimas. Entonces, definitivamente, ¿a quién le conviene? Pues a los perpetradores. ¿Quiénes son los perpetradores? Esa es la línea difusa que todavía en nuestro país no hemos alcanzado a tener, pues porque las instituciones encargadas de investigar los delitos y decirnos, estas son las personas responsables, lo que sabemos es que tienen retrasos inmensos en términos de acceso a la justicia, de investigación de los delitos, y la mayoría de estas desapariciones y estas localizaciones de fosas clandestinas pues continúan en total impunidad, o sea que no sabemos quiénes las cavaron, quiénes le quitaron la vida a estas personas. No tenemos idea de quiénes son los perpetradores en nuestro país. Efraín, de verdad te queremos agradecer estos minutos para Noticias 360, segunda emisión, y estamos pendientes, por supuesto, para seguir profundizando de este y otros temas con ustedes los periodistas de Quinto Elemento Lab, perdóname, ¿a dónde van nuestros desaparecidos? Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, Jesús Belinda, un gusto. Igualmente, excelente tarde. Y vamos a continuar, por supuesto, con más información porque un tribunal federal...